Hola, pues hoy vengo con otro vídeo, aprovechando el próximo patrón que van a tejer las alumnas en clase que van a hacer unos castos. En uno de los patrones nos pide el punto alto en relieve. Voy a grabar un pequeño vídeo de cómo se teje el punto alto en relieve por delante y por detrás. Para ello tengo montado ya una muestrecita de dos filas de puntos altos y vamos a empezar. Me he hecho aquí el dibujito de lo que sería la simbología, si la encontráis en algún patrón, lo que sería la simbología del punto alto en relieve por delante, que sería así como un ganchito abierto hacia la izquierda, y el punto alto en relieve por detrás, que sería como un ganchito abierto hacia la derecha. Este punto en relieve se puede hacer tanto en punto alto, punto medio alto, en punto bajo, pero normalmente yo, como lo he visto y he trabajado, ha sido con puntos altos. Bueno, empecemos. Vamos a empezar por el punto alto en relieve cogido por delante, ¿vale? Tengo aquí mi muestra de puntos altos y he subido las tres cadenetas de subida, ¿vale? Ahora voy a tejer un punto alto normal en el siguiente punto para que quede más central lo que es el relieve. Y ahora en el siguiente punto, que sería este, ¿vale? Vamos a trabajar el punto alto en relieve cogido por delante. Entonces, como es un punto alto, cogemos hebra, ¿vale? Y ahora, en vez de meterlo en lo que sería el punto, lo que vamos a hacer es el palito del punto alto de la vuelta de abajo, lo vamos a rodear por la parte de delante, ¿vale? Tal que así. Y así es como cogemos la hebra. Y ya tendrían los tres bucles en la aguja y ya lo sacaría como un punto alto normal. Sacas dos y luego otros dos. ¿Veis? Ha quedado, el palito del punto alto ha quedado como por delante de la labor. Vamos a hacer otro. Cogemos hebra y ahora en el punto, en vez de meterlo en el punto, rodeamos el palito que ha formado el punto alto. Cogemos la hebra, lo sacamos y ahora sacamos dos por aquí y otros dos por aquí. ¿Vale? Vamos a hacer otro. así. Y así. ¿Vale? Como veis, va quedando un dibujo. Vamos, un dibujo. Va formando un relieve hacia adelante. ¿Veis? Que esto queda como por atrás. Ahora voy a hacer unos cuantos de puntos altos normales para que veáis la diferencia. Uno y dos y tres. Venga. ¿Veis la diferencia? Este queda en plano y este queda en alto por delante. A ver. No sé si la cámara se ve bien. Bien. Pues ahora os voy a enseñar el punto alto por detrás. Cogemos la azada y ahora tendríamos que rodear el palito pero en vez de por delante de la labor, por detrás de la labor. ¿Vale? Este, para mi entender, es un poquito más complicado. Tienes que meter la aguja por aquí, por aquí. ¿Veis? ¿Vale? La metes desde atrás. Hay quien hace así. Pero yo prefiero, desde enfrentando la labor hacia mí, lo cojo por aquí. Entro por aquí, cojo hebra, lo saco. Esto es lo complicado. Lo saco por aquí. Ya tengo los tres bucles que los saco de dos en dos. Uno y dos. ¿Veis? Ha quedado el punto por detrás de la labor. Vamos a hacer otro. Cogemos la azada. Este es el que hemos trabajado ahora, pues nos tocaría este de aquí. Lo metemos por aquí. Lo sacamos por acá. Cogemos la azada. Y ya tengo los tres bucles. Uno y dos. ¿Vale? Voy a hacer otro. Vale. Ya tengo tres en relieve por delante, tres puntos altos normales. Y tres en relieve por detrás. ¿Veis? Es en relieve porque queda. Si dejamos la labor recta. A ver, voy a terminar con puntos altos. Para cuadrar el... Para cuadrar la muestra. Vale. ¿Veis? Este queda. Por arriba. Este es el que queda en plano. Y este está por detrás. ¿Vale? Pues este sería como se teje el punto alto en relieve. Por delante y por detrás. ¿Qué pasa con esto? Si le damos la vuelta, este que está por delante se ha quedado por atrás. Y este que era el que estaba detrás se ha quedado por delante. ¿Vale? Entonces, según el proyecto irán trabajando puntos altos y puntos... O sea, puntos altos por delante o por detrás según convenga para ir haciendo lo que es el dibujo. Pues nada. Espero que os haya gustado, que os sirva y hasta el próximo vídeo. tres 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 ¡Gracias!